Otra mañana No estás cansado, no puedes moverte La noche fue larga, cargado el ambiente No estás cansado, lo mismo de siempre Ácido en tu garganta En tu garganta De pronto despiertas, de pronto recuerdas Su pálida cara en tu mente revuelta Piensas que no debes, sabes que no quieres Hasta cuando rotarán tus cabezas Cabeza absorbida, nuevas compensaciones Cabeza podrida, con falsas emociones Piensas en la cara y no volver a verla De pronto recuerdas, de pronto despiertas De pronto despiertas Estás cansado, la noche fue larga Estás cansado, nacido en tu garganta En tu garganta Ahora despiertas Ahora recuerdas Todas las movidas Todas las salidas Todas las botellas Todas tus movidas Todos tus problemas Todas tus movidas Todos tus problemas Todas tus movidas Todos tus problemas Todas tus movidas